qué tal amigos bienvenido a un vídeo más de mi canal hoy os presento un vídeo un tanto distinto a lo que suele ser por qué la primera vez que voy a jugar a un jugador de cien adquiridos la primera vez que voy a jugar al gris counter m o que ha salido hoy hace unas orillas y ya como vuelta al trabajo pues lo he podido comprar en la primera vez que lo juego vamos a hacer unos intentos vamos a analizar el juego vamos a ver qué me parece con la única cosilla de que fue bueno he jugado mucho al anterior ya lo sabéis eso sí hace mucho tiempo era de cuando empecé a jugar este tipo de juegos este género de ser y bueno pues la verdad que el juego en ese momento me gustó mucho es verdad que a día de hoy si lo analizó más profundamente el gris counter y queda un poco un poco corta a ver un poco ahí hay envejecido bastante se nota y por eso el autor yo creo que ha cambiado el motor del juego vamos a ver qué tal va con este game maker y bueno pues vamos a ver qué tal vamos a ajustar un poco más el tema del sonido que no estoy muy convencido de que va a estar muy alto no como quede vamos allá tenemos aquí pues tenemos un modo de selección estándar ilimitado a modo difícil los de este es con balas vamos a jugar estándar y tenemos a los dos personajes que bueno disparo ancho y disparo concentrado me imagino que ésta se moverá un poco más rápido de momento sólo tenemos estos dos pero me imagino que se desbloquearán un montonazo de personajes que más tenemos escudo automático genera un escudo que vas a hacer este el gris que se carga 2% más rápido no la seguridad es con 70% de barbatas de invencible y no bueno lo otro sería que es con el 100 vale si es como el primer gris counter es con el 100 aquí es que te dan un margen para el más de invencibilidad que te sale ese skill es un skill automático que nos da un toquecito cuando se gasta pues nos lo van a recuperar a los 15 segundos de cita madre nivel 1 novato, nivel estándar recomendado para empezar original, los niveles son algo más duros y difícil y extremo, algo para llorar bueno, voy a contar que como he jugado al primero vamos a empezar con el original a jugar con un mando de playstation 4 y como siempre pues con la zeta ya sabes que no siempre uso la zeta, algunas veces uso la cruceta pero lo suelo dejar para los juegos clásicos y para los dan matches uso la zeta y bueno pues aquí nos explican ehh... como ganar gris estoy viendo que hay una frutadilla que voy a tener que evitar en las opciones que este el mando tiembla cuando hacemos gris eso no me va a gustar vamos a volver al título porque si no lo tenemos jodido division function al cero y ahora sí, ahora sí vamos a empezar perfecto vamos a ver de momento gráficamente parece bastante más avanzado que la primera iteración vale, con el sonido ya me es suficiente me va a faltar que me tiende al mando aquí yo siempre cogía el... para controlar más y iba a ponerme en medio no veo la barra de tonto no veo la barra de tonto no veo la barra de tonto ahí no tengo invencibilidad ahí no tengo invencibilidad oye, este está vale, pues estoy un poco sobrecargado de elementos no sé donde tengo la barra no sé no sé no sé no sé vale, ya lo he visto está al lado de la mano joder vale, si soltamos no están las estrellitas la música también está mejorada la música también está mejorada la música también está mejorada como siempre busca si viene el rank no viene el dama vamos a ver puntos vida a la izquierda nivel el... ah, sí he dicho la protagonista pero es el protagonista a quien llamamos ozuki es muy chico es chica no sé es un chico es un chico vamos a ver cómo se dispara 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 va, pues. Muy sencillo este force y la música es la misma que el uno pero como han hecho un arreglo una winch no está mal la verdad es que parece que es muy muy parecido y hay ruta para seleccionar agua o cristal vamos a ir a la primera cosa bueno eso está muy bien que haya rutas ya a mí me da bastante interés al juego para que hemos recuperado la vida esa que hemos palmado por no enterarme de las cosas y lo que tengo es el break también no sé cuándo usarlo no tendrá bien cuando haya muchos disparos yo creo que tanto la agarra 27 vamos a agarrar un poco a ver tenemos ya el break al máximo ya ya lo he dispuesto a la izquierda la agarra y bueno esta fase no estaba en el primero porque la música no me suena no ha llevado ni una bala de por finita y ya tenemos que esperar a que el escudo se repite vamos a ver el escudo una vida no tenemos lleno el gris counter tenemos break vamos a intentar llenar el gris para lanzarlo antes que el break no tenemos que esperar a la izquierda itzle no tenemos que esperar que la agarra vamos a cc los c muy parecido al truñero, me gusta la música ha mejorado un montón muy bien, pues como ha dicho Frank Frippi en el Discord de STD Cult de Tropy, empieza el 2023, con este peazo de Shooter Master, muy bien, muy bien ah mira, cuando empieza la fase no desvienan el discurso no hay falta ah, ya ha cogido algo es que ahora nos va a hacer sanguera aquí, no hay nada uy, uy, hay mucha baja no hay nada no hay nada ah 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 He tenido que lanzar ahí un Grave de 100%, así que también lo vas a tener que usar. Y ahí lo andamos. Una vista. El rank lo tenemos en 57. Un revolver, esta va a ser una jefa jodidilla, aquí puede que me maten. Porque en el otro, los jefes que eran personajes los seleccionables son dificilillos. Y de hecho esa, la revolver, en el 1 era muy buena, era la mejor. Ya empezamos ahí con los problemillas. No, no vamos a gastar el Grave todavía. Vamos a ver qué nos hace la guarra esta. Uy, ahí nos ha aburrido. Tengo que largar, no tengo escudo todavía. Vale. Hostia, ahora me la quitas. A ver qué paso. Es que ahí abajo no lo quedas, ¿eh? La boba no lo queda. A jugar Brave... Ay mierda, no he dado a ti. No me aporta, es que esta nave es un poco lenta. Puta. Vámonos. Vámonos. Bueno, vamos bien de vida, creo. Ya digo, que estos jefes, claro que de sorpresa, es que es la primera partida que he hecho, repito. Hay que saber si alguna cosilla. Pero estos jefes suelen ser más difíciles. Over the Clouds y High Speed Dimension. Vamos a probar, la otra creo que es del 1, o sea del Gris Conte Normal. Vamos a probar esta, vamos a ir por las fases nuevas. O las que yo creo que son nuevas. Ya tenemos jefe. No, no jefe, no jefe. No, es que estas naves no... Ostia, hay falta de gana No sé si tengo activo, ¿no? A ver, tu ya otra cosa Aquí llenamos el gris rápido, ¿no? Bueno, vamos a ver si es el mejor tipo de la historia Ostia, no sabía lo que iba a decir Sisto, no sabía, no sabía lo que puedo comparar Mejor el gris rápido, ¡hasta la pena! ¡Hasta la buena la de este video! No te lo sé que el gris rápido es realmente Yo sin viver con el gris rápido que la vida Y es algo en el gris rápido, ¡suretosa! ¡Suscríbete al canal! ¡Y te lo sorprende! ¡Vamos! ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Muy chulo! ¡Muy chulo el GC! ¡Muy chulo el GC! Bueno, nivel 66 Supongo que el máximo será 100 Bueno, no sé si lo he dicho Pero eso en el primero marcaba El rank Cuanto más alto, más difícil Más balas, pero más juntos Esta fase sí es común De 1 A ver si se viene a 0 Ah, los bloquecitos de hielo Es una mierda, espera Bueno, menos que no Está bien quemar que la vida de los enemigos Se puede quitar, eh Ahí son las opciones Ahí está el jefe final Y esto está hecho más chulo No hay mucha, tampoco hay una diferencia exagerada Pero... pero sí Está machulo Básicamente Adaptado a los tiempos que corren Aquí también No hay mucha gente No hay mucha gente Tengo el break vacío. Reduce. Cae el rank. No se que matan los enemigos por contacto de los que están en el agua. La música ha mejorado bastante. Ahí están todos los colegas. Otro boost. Ya veo que no sube mucho. Va para tarde, carajo. Ah, este es un borrado. ¿Cuál sigue? Un escudo. Bueno, a este le voy a coger una vida. Un escudo. Un escudo. Un escudo. Un escudo. Un escudo. Un escudo. pero mercenadeo de un pato no puedo ir a dejar que acabe el hitler porque no va nada tenemos ya otro break vamos a agarrar ya vamos a hacer un click enter y barremos ahora el verdadero jefe final si es la música del primero mejorada preparados para el músico ya no tengo ni puta idea tampoco nos interesa mucho no 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 hasta que no 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 y mejor pues parece que puedo pasar muchas vidas quedan muchas vidas me han matado también un montón de veces pero bueno, nada no pasa nada porque para eso está en los diferentes niveles de dificultad, simplemente he jugado al modo original básicamente pues el mismo modo de dificultad del primero estándar pues se han puesto en modo novato, me imaginaba que si era con el primero tampoco iba a ser muy difícil y nada, pues habrá que ir viendo los diferentes modos de dificultad y demás parafernalias, porque ya habéis visto que el juego tiene dos modos y luego cada modo tiene cuatro niveles de dificultad entonces ahí te puedes ajustar un poco lo que tiene, digamos, modo normal modo experto de ser que han puesto de que los enemigos vuelvan balas cuando mueren y nada, pues jugaremos el modo estándar y los niveles de dificultad y luego probar el otro el otro modo también que fue lo que hice básicamente en los otros vídeos que subí del conter y nada, pues a rejugarlo y rejugarlo desbloquear los personajes probarlos y nada lo tenemos para un buen un buen rato de hecho podemos podemos probar a ver el siguiente nivel de dificultad como va pero muy bien sobre todo el tema de que hayan mejorado la música para el juego base el Gris Comper estaba muy bien pero tenía algunos problemas tanto en la configuración de botones como se da por el tema de heredar el motor antiguo tele no me acuerdo como se llama vale es el de Juntsinogayden Mecadix etc de su todo cosquillo esto de con la configuración este juego está mucho más pulido o sea es el Gris Comper pulido y mejora la música mejora los gráficos y con más fases dura lo mismo porque es selección de ruta no sé si tendrá algún modo que sea jugar todas y cada una de las fases estaría muy bien está Smash Never Die y muy bien o sea compra recomendada incluso si ya tienes el anterior si no tienes si no has probado ningún Gris Counter o sea si no lo has jugado este lo recomiendo pero vamos como un desgraciado además es un juego que seguramente igual quizá no sé porque no he visto los modos más difíciles pero para gente principiante o que ya tiene algo de callo seguro que lo disfruta muchísimo como lo voy a disfrutar no si un modo ah vale estos son como si las rodillas vale eso ya también otra cosita para hacer esto que coño es aquí está tenemos aquí tenemos aquí para hacer cosas hasta las trancas aquí logros que tampoco tenía el otro los personajes y un sound test que espero desbloquear también porque la música está muy chula vamos a por otra papilla ah mira ya manda a coño este es el lío estos son los modos bueno vamos a jugar el modo ilimitado ya tenemos cuatro personajes vamos a probar este que es una nave muy buena el estudio automático y vamos a jugar el original pero ahora a este modo que es más difícil vale pues vamos a moderar aunque eso sí si la nave si esta nave es como la del primero para estar lentísima hostia pero es mega lenta pues ya no está tan roca esta no hace lo mismo que en el primero en el primero era gritar el primero es que cada vez que estabas haciendo grifón te disparaba a los enemigos no sé si ahora lo hago sin mi coño así coño creía que iba a borrar esas balas no sé para qué cojo el bucio estoy a nivel 255 que es el super máximo pero las elevas la 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 las elevas las elevas Vamos a rellenar el break. Hostia, en la conversación no sería en el escudo. Hostia, había vagas en medio. Por lanzar el break. Que mal he jugado con la primera parte. Bueno, no pasa nada. Ahora vamos a probar las otras fases. Hola, pulchitos, pulchitos. Venga, los tubos se pueden romper. Ya, 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 ya. No, 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 no. Ya, 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 ya. Es que además, no estoy usando el botón muy lento ¿Qué se puede? ¿No se puede hacer nada de él? Lo voy a pillar, si no me matan A la penchita Estas son como los venidos en Pachi y en Pikachu Joder, 3 vidas Me van a destruir, verdad He hecho la primera fase fatal No, no, no sé He evitado que hay algo He evitado que hay algo ¿Qué ha sido algo? No lo he quitado nada Coño, no me ha salido el botón Coño, no me ha salido el botón Ah, qué mal me ha apartado Ah, qué mal me ha apartado Corra Ah, me ha quedado Joder Es una mierda Es lenta de cojones Si no tiene el poder que tenía en el primero Voy a cagar el estilo ¿Sabes lo que pasa? Que además, en este juego Veo que la puntuación funciona igual que en el primero Es decir, cuantas más vidas tienes, más puntos haces Y como cuantos más puntos haces, más vidas tienes Pues es una cadena de, si no tienes vidas, no ganas vidas Y si... Y si no ganas vidas, pues... No ganas vidas No ganas vidas Voy a tomar la vidas, pero Oh oh, la tengo Ahí me la va No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Joder! ¡Estaba mirando para arriba! ¡Gracias! ¡Qué vida, tío! ¡Joder! ¡Con lo difícil que era esta en el primero! Pues se acabó la partida, tío. ¡Mírala! ¡No, cabrón! ¿No tenía de disconte? ¡No, cabrón! ¡Estamos con... No tengo mi escudo! Cuando lo estiman, más difícil que activar. ¡No, cabrón! 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 Bueno, estamos con la vida cero Me ha pillado algunos ataques de sorpresa No volverá a ocurrir Pero está la cosa jodidilla Sin escudo No, no, no No, no, no No, no, no Hostia, mi corazón Y nadie más lenta La puta madre Y ahí a coger escudo Porque veo que la cosa está negrísima Está río No hemos ganado dos viditas Parece que todavía aguantamos Y ahí a coger Y ahí a coger Y ahí a coger ¿Qué? ¿Qué es esto? Oh, Dios, 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 Dios Y ahí a coger Aquí, chico, está pasando todo en la vida No me jodas Vale, vale a verón a ver si aguantamos el comienzo ha sido terrible en la primera fase una pilla de solteza que la nave está en una puta mierda un escudo así vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué poquito joder las partes que no caigo en las balas verdes suicidas de verdad es que me estaba rascando me había muestro putas balas suicidas la puta madre de mi parido de nada me a ver escudo porque no se rellena ni vacío ahora si me dais algo mejor una vida o un gaude no se rellena ni lo que sea no se rellena no se rellena no se rellena no se rellena ni lo que se rellena de nada no se rellena no no se rellena la y la dica la y la dica Me va a dar para vencer al bicho esto. Y ha sido la cagada de rascarme porque no he acordado de las balas vestidas. Puta madre mía. ¡Ay, señor! ¡Qué tensión! ¡Ah, lec! ¡Señor! ¡Oh, lec! ¡Señor! la fase ahora viene la dificultad No, 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 no. No, 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 no. No tengo aquí. Y me cago te paga. No sé qué te hace más. No sé qué te hace más. Ese patrón es bastante difícil de poner. ¡Suscríbete al canal! no bueno bueno suficiente lo dicho de antes repito y eso que me ha cogido tantas como en la otra partida porque porque claro me dan menos vidas porque ganó menos puntos al tener menos vidas ganar menos puntos pero bueno suficiente pues nada basado en los dos modos de dificultad original estándar pues nada habrá que darle duro al resto de dificultades y de personajes ahora sí que ya acabó el vídeo y nada primera primer contacto con el juego muy bien muy contento muy buena compra aprovechad que ahora está reducido un 20% vales 11 eurillos poco 12 euros creo que está muy bien de precio para el juegazo que es verdad que para los que venimos del gris conté es un poco menos sorpresa vale en el sentido de que la jugabilidad es exactamente igual eso sí que no ha variado pero no hacía falta que cambiara porque está de puta madre como es se controla muy bien es verdad que las naves que he cogido son un poquito lentas tampoco viene mal en que sean un poquito lentas en este juego a precisión es muy importante si pones una nave rápida es más difícil encontrar un poco que estés haciendo cogiendo el gris counter y como tienes que soltar el botón de lento para coger las estrellitas pues he estado jugando con las dos naves lentas pues casi con el botón de auto file simplemente no no he usado demasiado el botón de lento por eso y eso te permite coger los puntos mejor aunque solo falta un momento y vuelves a ir lento vamos que eso es como en los dos en patch y a lo mejor de key me refiero y eso, que sueltas y coges sale como le salga yow yow y lo dicho muy buenos gráficos creo que han mejorado lo suficiente como para ya no perder la esencia del primero pero están más pulidos, la música lo mismo, la jugabilidad es igual, muy buena y la rejugabilidad pues ya habéis visto que tiene un montón de modos, un montón de dificultades, un montón de naves que vas a ir desbloqueando o sea de puta madre, el juego es cortito como el otro pero bueno al menos tiene unas cuantas fases extra lo cual pues le da también más variedad es un juego hecho para rejugarlo y rejugarlo y alcanzar puntos, no sé si habla de puntuación online o si la tienen previsto mejor, lo dudo pero bueno oye al final eso también es un poco, al final siempre son los mismos los que están en el top muy buena compra, muy buena compra, muy contento y muy recomendable así que nada gente, espero que os haya gustado el vídeo un saludo y larga vida los matemereciana bye bye chau